Y hoy es el turno del séptimo chakra, pero antes de empezar a hablar de él, les quiero contar cómo vamos a proseguir después de este último chakra básico. Les he facilitado un montón de información a lo largo de esta serie y es mucho trabajo interior que hacer. Y hemos estado hablando en el grupo de Telegram de Escuela Natur si continuar con un octavo chakra y seguir avanzando. Pero lo mejor será que después de hoy, en lugar de continuar con otro chakra superior, hagamos un vídeo para la meditación OM, la que les comentaba al principio de esta serie, para equilibrar de una manera más suave y sutil, sin trabajar en detalle específico de cada chakra, sino de una forma más general. Y más adelante, continuar con los otros chakras como el del timo, el del bazo, el chakra coronal superior, etc. Así les dará más tiempo también de asimilar y trabajar más tranquilamente con toda esta información. Igualmente, si no estás en el grupo de Telegram y te surge alguna duda, déjamelo aquí en los comentarios y las iré respondiendo. Bien, pues hoy cerramos los siete chakras básicos. Vamos a hablar del séptimo chakra que lleva el nombre en sánscrito de Sahasrara o chakra de la corona. Aquí quiero puntualizar algo. Vas a leer en muchos sitios sobre este chakra que se encuentra separado, más allá del cuerpo físico, encima de la cabeza. Esto podría considerarse un error. Podría decirse que está en nuestro cuerpo, pero también parte está fuera, como en el límite. El chakra corona está situado justo en la coronilla y el chakra que se encuentra fuera del cuerpo totalmente, sobre la cabeza, es el octavo chakra o chakra coronal superior. Se llama así porque está justo encima del chakra corona, justo sobre el Sahasrara. ¿Y qué significa Sahasrara? Se puede traducir como infinito. También es conocido como el loto de los mil pétalos o Brahamandra, la puerta a Dios. O el centro de un millón de rayos porque irradia luz como el sol. En este chakra la personalidad del individuo se vuelve o se disuelve en el todo, en esa unidad. Aquí está la unión entre Shiva y su Shakti. Los opuestos ya no existen. Aquí el individuo se libera de sus restricciones, se rasga el velo de la ignorancia y se obtiene el conocimiento. El reino al que se accede es de hecho la Satya Loka, donde Satya significa verdad. Aquí es donde nos liberamos del ciclo de nacimientos y renacimientos. Este séptimo chakra nos conecta con el cielo. Es aquí donde llegamos al Samadhi, la octava etapa del Raya Yoga o Patanjali Yoga. El séptimo chakra se alimenta del silencio, la luz pura y el contacto con lo absoluto. No está relacionado con una figura geométrica, es decir, que no tiene un yantra, como hemos visto en los anteriores chakras, ni tampoco con ningún sonido o mantra, aunque algunas fuentes lo vinculan con el sonido primordial del OM. El séptimo chakra está representado por un círculo rodeado de pétalos de loto, con una luz radiante desde el centro. Los pétalos los representan las letras del alfabeto sánscrito. El chakra de la corona nos incita a estar viviendo en el momento presente. Seguramente, tras escucharme decir que es quien nos libera de este ciclo de nacer y renacer, puedes pensar que es algo más trascendental que estar viviendo en el aquí y en el ahora, pero no. Sahasrara nos dice que debemos estar con los pies en el suelo, pero con la cabeza en el cielo. Formamos parte de este mundo como seres humanos. El chakra de la corona nos enseña a abandonar el pasado con sus posibles traumas, a vivir nuestras responsabilidades advirtiéndonos cuando estamos atribuyendo esas responsabilidades a otros. Gracias al poder del séptimo chakra, podremos ver nuestras creencias negativas y deshacernos de ellas. Un arquetipo que lo representa muy bien es el auténtico líder. De hecho, el chakra de los mil pétalos está conectado con la autoridad y también con la relación que se tiene con el padre y está asociado con el sentido de la dirección, es decir, de dirigir. Cuando Sahasrara no está en armonía, nos volvemos muy arrogantes, orgullosos, ambiciosos, nos distraemos fácilmente y la irritación y la paciencia son los maestros. Tendemos a controlar todo y a todos. Estamos confundidos y tampoco dormimos muy bien. La ambición sin medida, el abuso de poder, intolerancia total, una actitud muy fría y distante, caos mental, muchísima superstición, una necesidad excesiva de reconocimiento. Mira qué bien hago esto o no me has dicho nada de lo bien que hice o cual o tal cosa. Es el mira mamá, mira papá, qué bien lo estoy haciendo en la versión adulta. Pero también se puede ver la ausencia de dignidad y respeto por sí mismo, es decir, el polo opuesto. Sentimiento de inferioridad, tanto psíquica como física, articulaciones rígidas, dolorosas. Todos estos son los aspectos que nos encontramos cuando Sahasrara está en disfunción, cuando no se encuentra en equilibrio, siempre bajo esta visión ancestral. Cuando tenemos este chakra en buen funcionamiento, aflora la delicadeza. Hay una contribución al bienestar de donde uno vive, a la familia, a la comunidad donde uno se encuentra. La paciencia, comprensión, incluso lo que más destaca es el aflorar de la humildad, incluso si se está bajo una posición de líder, esto es muy difícil de ver. Meditar en el séptimo chakra nos ayuda a cultivar la paciencia, la compasión y el perdón. Entonces la conciencia entra sin esfuerzo, en un estado fluido de felicidad absoluta. La verdad sagrada del séptimo chakra es vive el presente. Ananda, que podría traducirse como la alegría absoluta, siempre está presente en el séptimo chakra. Podemos recurrir a él cada vez que contemplamos un amanecer, por ejemplo, o al experimentar un amor incondicional, o al alinearnos con la energía del universo. Sahasrara nos enseña a dejar que el universo se encargue de los detalles, liberándonos de la ansiedad de querer controlarlo todo. ¿Cómo saber si Sahasrara está en desequilibrio? Pregúntate con honestidad. ¿Soy consciente de mi responsabilidad en ciertas situaciones de mi vida? ¿Me siento como parte de algo maravilloso? ¿Me siento en conexión con el universo, Dios o definiciones similares? ¿Siento que hay un propósito en mi vida? ¿Soy capaz de aprender de las experiencias para aumentar mi sabiduría? Si has respondido negativamente, debes trabajar en estos aspectos. Es decir, hay muchas veces en la vida de uno que no se da cuenta de su propia responsabilidad frente a algunos hechos que han ocurrido. No estamos hablando de tener culpa sobre algo que sucede, sino de qué responsabilidad has tenido o tienes en ese suceso. Verlo y entenderlo es una ayuda para la comprensión de lo que ocurre y para encontrar una solución. Si uno no es capaz de ver su responsabilidad en la vida o si tampoco te sientes parte de algo muy grande que va más allá de ti, si no sientes que hay un vínculo, una conexión que trasciende tu cotidianidad o simplemente vives la vida sin tener un propósito, solamente contando los días en lugar de hacer que tus días cuenten, si no tienes la capacidad de aprender de aquello que te ocurre, ya sea para no volver a repetirlo o simplemente para evolucionar, si te encuentras en estos estados, entonces es momento de trabajar más profundamente. ¿Cómo podemos equilibrar Sahasrara? Bien, como siempre, no basta con mantras, esencias, meditación o asanas, posturas de yoga. A estas alturas ya sabes bien que hay algo más de trabajo en ello. Sahasrara nos habla de flexibilidad, apertura de miras, también de la inspiración, es capacidad de enseñar, un buen sentido de la orientación, además es respeto por uno mismo. La tradición dice que Sahasrara es quien recibe la fuerza divina y el que nos abre esa puerta hacia la conciencia cósmica, quien permite que nos liberemos de la mente y del ego, del cuerpo físico y de todas aquellas realidades materiales o emocionales, pero siempre teniendo los pies en la tierra, porque permite superar muchos de los esquemas que se nos han implantado o que hemos ido asimilando, ya sea del sistema educativo, de nuestro entorno, de nuestra familia o de prejuicios o creencias. Este séptimo chakra está mirando hacia el cielo, hacia arriba, toca parte de nuestro cuerpo, insisto, aunque en mucha literatura indique que está fuera totalmente, nos permite tener una conexión con el universo, con ese creador y destructor de la materia. Pero algo muy interesante es que interviene de forma directa en la antimateria, es decir, es el punto de transformación de toda la materia en energía. Cuando este chakra está en equilibrio, nos permite que veamos el mundo de una forma más completa, que aprendamos de manera más holística y sobre todo que vivamos el presente. Cuando estamos en esta conciencia de sahas rara, vemos que no existe la duda. Todo sobre lo que tenemos una intención se ve materializado, se plasma. En este estado se vuelve todo mucho más sencillo y ligero de llevar. Aparece la valentía, el compromiso con los demás, pero de una forma humanitaria, con honradez. Hay una fe muy fuerte en las leyes de la naturaleza, pero además nos da la posibilidad de entender, de desarrollar la capacidad para ver esas lecciones de la vida y poder transmutarlas en algo beneficioso. Cuando renegamos en nuestro verdadero yo, el universo empezará a enviarnos señales repetidamente para que no nos neguemos, que no despreciemos lo que somos y lo vivamos plenamente. Pero si nos oponemos a estos mensajes o nos empecinamos, nos empeñamos en que tenemos la razón y nos quedamos estancados en estos esquemas que nos hemos puesto, al dudar de esa fuerza divina o cuando tenemos unos hábitos que no nos gustan, pero que no hacemos nada para cambiarlos, entonces sahas rara se ve afectado. Pero precisamente la fuerza de este chakra está en que somos capaces de liberarnos de todas esas proyecciones que nos hemos montado, de creencias negativas y cambiarlas por visualizaciones positivas y esto se hace con trabajo y práctica. Al estar conectados con el espíritu vamos a reconocer lo justo, veremos claramente los desequilibrios que hay en nuestro entorno, en nuestra cultura, tradiciones, etc. Y podremos llegar a percibir lo perfecta que es la creación, vivir el estado de alegría, vivir ananda. Para estimularlo, sahas rara nos hace la invitación a que asumamos nuestras responsabilidades y que lo hagamos con ganas, es decir, con entusiasmo por lo que estamos haciendo. Nos dice que vivamos la felicidad incondicional. Suceda lo que suceda, vivir en la felicidad. También nos pide que practiquemos meditación a diario o que ores a diario si es que está en tus creencias. La visualización también es una buena actividad. Ver, imaginar, aquello que nos hace felices. Para lograr esto no hay que dedicarse a una vida espiritual única y plenamente. Recuerda que sahas rara no está completamente fuera del cuerpo. Este chakra nos habla también de satisfacer las necesidades básicas, cuidar el cuerpo físico de la mejor manera. En el Bhagavad Gita Mahabharata leemos que ¿de qué sirve ir al cielo si hay que volver a la tierra? Entonces, ¿de qué sirve estar con una mira puesta únicamente en las cualidades más sublimes o sutiles de este chakra si las estamos experimentando a través de este cuerpo? Entonces, sahas rara nos pide una alimentación saludable, hacer ejercicio, tener relaciones sanas y positivas, también elegir un entorno amable, agradable donde puedas desarrollarte como persona y que te permita aumentar el desarrollo espiritual también. Cuando estás en armonía, en este estado de felicidad, es como si fuese multiplicándose y a su vez se aumenta el estímulo de este chakra. Es como una retroalimentación. Cuanto más armónico está, más feliz y más estable se encuentra. Va en aumento siempre. ¿Qué aceites esenciales ayudan a equilibrar sahas rara? Hay varios, pero hablaremos de tres en concreto. Por ejemplo, el nardo índico. Este es un aceite esencial muy potente, mucho. A nivel energético, me refiero. Se utiliza en sinergias para acompañar a la persona en el final de sus días. Te ayuda a unir los chakras entre sí y a conducir la energía del chakra raíz e inferiores hasta el chakra corona, hasta sahas rara. Es un armonizador tanto para aspectos de la personalidad como para tensiones nerviosas, ansiedades es decir, inestabilidad, ya sea inestabilidad afectiva, etc. Es una ayuda para centrarte de nuevo y ser dueños de la propia vida, pero con paz y tranquilidad interior. Es una de las esencias más sagradas desde el punto de vista espiritual. También podemos hablar del aceite esencial de manuka. Manuka es un árbol que el pobrecito no tiene tanta popularidad como su primo hermano, el aceite del árbol del té, pero como muchos ya saben ese dicho, unos tienen la fama y otros el provecho. Hay un proverbio maorí que dice que no juzgues a un hombre por ser pequeño porque puede ser tan poderoso como el manuka. Este aceite esencial tiene un montón de propiedades físicas, pero para este caso nos interesan más las relacionadas con sahasrara. Está asociado con este chakra, pero también con el corona superior que es el octavo chakra y el chakra raíz. Es una esencia que ayuda muchísimo a las personas que necesitan sentirse seguras, pero de una forma exagerada. A quienes renuncian a sus sueños porque puede ser arriesgado ir a por ellos. Devuelve la fuerza interior y la confianza en uno mismo y aporta mucha claridad espiritual. Te centra cuando hay dispersión mental. Este aceite esencial tiene un aroma muy terrestre, arraiga tremendo y por eso puede costar a algunas personas llevarse bien con él, pero es solo al principio, es muy especial. Y por último, un aceite esencial puramente para sahasrara, la familia de las lavandas. Ya sea lavanda fina, espliego o lavanda híbrida, todas las lavandas están asociadas al chakra sahasrara. La lavanda es un limpiador y purificador. En concreto, la lavandula angustifolia nos ayuda a superar esos esquemas educativos, a encontrar la orientación de uno mismo, nos da respeto propio y aceptar a esta individualidad nuestra, armoniza, equilibra, además ayuda también a desarrollar más la intuición. El espliego, por ejemplo, cicatriza las heridas de los cuerpos sutiles y la lavandula, bueno, el lavandín, como se suele conocer, aporta frescor, calma temperamentos muy explosivos, por ejemplo. El nombre que le pusieron es muy descriptivo porque lavanda en latín significa que sirve para lavar, nos limpia de todo. Cualquiera de estos aceites esenciales pueden ser empleados en difusión para realizar tus meditaciones. Te dejo una tarjetita por aquí arriba para que en el caso de que no tengas difusor puedas difundirlos de forma casera igualmente. Por ejemplo, puedes hacerte un spray y pulverizar tu ropa como ya habrás visto en otros vídeos de esta serie de chakras, etcétera, etcétera. Bien, tras hablar de las esencias es momento de realizar la práctica de la meditación. En este caso vamos a preparar un baño meditativo purificador y a conectarnos con ese infinito, con sahasrara, mediante los aceites esenciales. Si no dispones de estos aceites esenciales no te preocupes porque podrás realizarlo igualmente sin ellos, pero lo interesante es adquirir los beneficios y sus propiedades obviamente. Comencemos con los preparativos. Si tienes bañera será perfecto, si no tienes, como yo, puedes hacer un pediluvio, es decir, un baño de pies. Encenderemos velas, si vas a usar la bañera enciéndelas en el cuarto de baño, si harás el baño de pies ponlas en la habitación o en el lugar donde vayas a estar. Si tienes, coloca una piedra de amatista o un cristal de roca delante de una vela que vayas a tener a la vista. Puedes poner música para relajación que te resulte inspiradora, que te guste. Empezaremos dándonos una ducha rápida. Luego, llena la bañera o el recipiente para tu pediluvio. Es importante que quepan tus pies al completo. Yo utilizo este recipiente de barro que únicamente lo uso para este fin. Elige la temperatura del agua que más necesites en ese momento. Para este baño purificador elige el aceite esencial de lavanda y añade también aceite esencial de incienso, tres gotas de cada uno. No las viertas directamente en el agua. Para añadir los aceites esenciales pon un poco de sal en tu mano, sal marina y agrega ahí las esencias. La sal hará de vehículo para su disolución y además aporta propiedades purificantes. El incienso está asociado al chakra corona superior. Así estaremos trabajando con los dos chakras corona simultáneamente. Remueve un poco y sumerge tus pies. Si estás en una bañera antes de tumbarte pon tus manos en forma de cuenco para que puedas echarte el agua por la cabeza y por todas partes de tu cuerpo. Si estás haciendo el pediluvio como yo opcionalmente puedes remojar tus manos y humedecer tus brazos, la cara e incluso tu cabeza. Si estás en la bañera después de remojar tu cuerpo túmbate relajadamente y huele el perfume de los aceites esenciales. Si estás en el pediluvio lleva tus manos a tu cara para disfrutar del aroma unos segundos. Contempla ahora la piedra de amatista o la vela que tengas y centra toda tu atención en las sensaciones que se producen en tu cuerpo. Solo obsérvalas. Si viene algún recuerdo a la mente deja que pase y concéntrate de nuevo en tus sensaciones de este momento. ¿En qué estás experimentando aquí y ahora? Siente la temperatura del agua fría cálida templada ¿Cómo es esa sensación del agua la humedad? ¿Cómo la sientes en tu cuerpo? Las partes que están en contacto con el agua ¿las sientes diferente al resto de tu cuerpo? Observa tu respiración ahora ¿Cómo es? ¿Es una respiración calmada o agitada? ¿Es larga entrecortada? Obsérvala observa ahora si tienes alguna otra sensación en tu cuerpo no la juzgues tal vez hay dolor una molestia incomodidad o tal vez hay confort observa simplemente lo que es y date cuenta de que todo eso que ahora sientes es pasajero contempla ahora tus emociones ¿Qué sientes? ¿Tranquilidad? ¿Impaciencia? ¿Serenidad? ¿Angustia? ¿Qué sientes? obsérvate pero sin poner juicio solo mira y contempla lo que es en el ahora no hay sufrimiento es posible que tu mente no lo crea pero Buda dijo que la raíz del sufrimiento es la fijación viviendo en el ahora no hay fijaciones no hay proyecciones hacia el futuro ni vueltas al pasado toma conciencia de este momento del lugar donde estás del sitio que ocupas de lo que te rodea en este instante del agua los aromas que percibes los sonidos ¿Qué sensaciones percibes ahora en este momento? En medio de todo esto estás tú ¿Qué temperatura hay? ¿Qué luz percibes? todo esto lo estás sintiendo en este instante esto es lo que está dando forma a tu momento presente intenta quedarte en estos momentos en el aquí y el ahora contempla únicamente lo que sucede aquí y ahora tu mente puede llevarte a otro lugar a otro momento pero vuelve a conectarte con tus sensaciones percepciones de lo que estás viviendo en este mismo momento sin sacar conclusiones observa observa qué es lo que te genera más incomodidad tal vez hay ruidos sonidos que no te gustaría escuchar que no quisieras que estuvieran ahí pero observa qué es lo que más te incomoda si son esos sonidos o si es tu mente diciéndote que no quieres que estén estos sonidos aquí observa todo lo que tu mente te está contando y regresa a lo que está pasando ahora para escuchar a lo que la propia experiencia te está contando y no lo que te habla la mente observa nada más que lo que ahora sucede porque ahora no hay sufrimiento ahora solo respiras tienes sensaciones corporales puede que exista incomodidades dolor pero eso es inevitable lo que puedes evitar es darle vueltas en tu mente entrar en ese repertorio de molestias una y otra vez ponerte a pensar en esto o en lo otro nada de eso está ocurriendo ahora tu mente te proyecta a otros lugares vuelve simplemente aquí a tu respiración a tus sentidos a encontrarte en medio de tu pequeño gran universo poco a poco imagina que una luz del color que quieras sale de tu coronilla y que irradia hacia el cielo esta luz se expande se vuelve grande tanto que también envuelve la estancia y envuelve tu cuerpo te sientes bien a salvo en calma esta luz purifica tu cuerpo purifica tu mente y tu espíritu y envuelta envuelto en esta luz te preparas para salir de tu estado meditativo mueve tus pies tus manos mueve tu cuerpo como así lo sientas y agradece este momento que te has regalado namasté en la luz de tu marco de tu quale la luz queberli la luz quebreli le se me quebreli getting